¡Ven! Tíunal Fuerte, un espacio dedicado a la creación artística y al apoyo de jóvenes desplazados por la violencia y cualquier forma de exclusión social. En él se puede aprender danzas, cantos y dibujos urbanos. Uno de sus protagonistas relata su experiencia. Desempeño como un profesor de rap, o sea, soy el que da las clases de lo que es la lírica. Quizás no, no se va que no enseñamos a los que vamos a rapear, sino que le damos una orientación de cómo hacer un buen rap. ¿Las clases son gratis? Claro, totalmente gratis. Por dinero, por droga, por mujeres se están matando. Ya no hay unión en la calle, solo hay división de bando. Cómo duele yo una madre, soy un gata o llorando. Y no es cuando es un pana mío, el cuerpo que están velando. Con ocho años de haber sido creado, este parque cultural busca reorientar a la juventud hacia nuevas formas de vida alejada de los vicios y el ocio. Ha transformado su visión acerca de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, o qué pueden aportar o qué no pueden aportar. Yo creo que lo fundamental está en que se le den herramientas necesarias que estén acorde a lo contemporáneo de los nuevos chamos que existen por ahí. Que, bueno, que es simplemente lo que nosotros hacemos. Para muchos parecerán rayas en las paredes, pero para otros es arte y todo es válido. La experiencia les ha demostrado que su trabajo es una manera de acercarse a los sectores más populares. Para el equipo de Tunnel Fuerte, esto es motivo de agradecimiento al presidente Hugo Chávez por el apoyo brindado. El barrio y además estas comunidades necesitan espacios, más espacios como este. Y haberse creado este espacio, además con las luchas que cada uno tuvo para crearlo. Y si él no hubiese podido existir esto, sencillamente. ¡Gracias! 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 La invitación a ser parte de Tunnel Fuerte se extiende a lo largo y ancho de toda Caracas. Bueno, tú sabes cómo es esto, y de esto quien te habla es el maestro. Haciéndolo tú sabes de una modo fuerte, haciéndolo y invitándolo a Tunnel Fuerte. El Lau, laboratorio de arte urbana, llégate, no lo piense dos veces mi pana. Tú sabes que te puedes llegar desde la mañana y aprovechar el tiempo que tiene toda la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!